Tienes que tener un permiso Os lo he dicho tío, os lo he dicho, os lo he dicho Tratan a los fotógrafos como si fuéramos de la impuesta Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, bueno, el vídeo de hoy es muy interesante Porque vamos a hacer una cosa bastante guay Vamos a probar a fondo mi nuevo bebé Que ahora os voy a enseñar Me he comprado el iPhone 11 Pro La verdad es que necesitaba cambiar de móvil Como ya os dije y he hablado muchísimas veces de esto En mi sección de fotografía, en Instagram Doy algún truquillo, sobre todo los domingos Tengo el hashtag foto con coque Que es una sección, pues hablamos sobre fotografía Hablamos sobre las fotos que he hecho, como las he hecho Hablamos de cosas como el ISO, velocidad de obturación Trucos de Photoshop, Lightroom La verdad es que si os mola la fotografía Creo que aprendemos un poco todos, sobre todo promocionamos O hablamos un poco de la fotografía Que creo que también muchísima gente es una cosa que utiliza en su día a día Lo que estaba diciendo Android al subir las historias a Instagram Y al subir sobre todo las publicaciones Pierde un montón de calidad con compresión Con la manera en la que la procesa Y salen un montón de bordes raros y cosas que bajan un montón la calidad Estaba bastante cansado Hacía que tuviesen menos ganas de crear Porque sentía que al final mi trabajo era mucho peor Simplemente por el sistema operativo que usaba Así que he decidido cambiar mi iPhone Y hoy vamos a probar hasta donde es capaz de llegar la cámara del iPhone 11 Pro Sobre todo la comparativa que quiero hacer es con mi cámara Que es la que estoy usando ahora mismo Que es una Canon 5D Mark IV Con un Tamron 2470 2.8 Que básicamente yo cuando me la compré Cuando hice mi inversión Es lo que utilizo todos los días Es lo que me ha salvado de muchísimos apuros Básicamente es mi herramienta de trabajo Está alrededor de unos 5000 euros En total Hasta donde es capaz de llegar un móvil Pues cuesta alrededor de entre 1200-1300 euros Contra una cámara de casi 5000 euros Así que nada vamos a probarlo Tengo muchísimas ganas He quedado ahora en nada en un ratín Pero mientras termino Mientras termino no Ya no se lo que voy a decir Que tengo que terminar de mandar unos emails Nada me pongo con ello Y ahora mismo nos piramos Vamos a Bueno mientras llegan mis acompañantes Os voy contando un poquito toda la movida Hemos venido al área de las cuatro torres Quiero probar como procesa el iPhone Las cosas con mucha información Es decir las torres tienen muchas ventanas Y eso normalmente los móviles lo suelen procesar de una manera Como decirlo agresiva También creo que es buen momento para probar el modo panorámico Vamos allá Bueno cambio la cámara del iPhone Así también veis como graba Tenemos que tener muchísimo cuidado Las torres son privadas Entonces no te dejan hacer fotos Y además a todo esto le sumamos que Están en obras haciendo la quinta torre Bienvenidos al futuro Ya tengo las fotos Vamos a ver que tal han salido Os aviso que a priori todo lo que vais a ver Son fotos sin editar Así podemos comprobar tal cual como salen de la cámara Y tal cual como salen del móvil Al natural Si que es verdad que he editado algunas de las fotos Para que veáis como se comporta la imagen en edición Pero eso os lo voy a avisar Así que si no digo nada Todo es sin editar Lo primero de las gafas Pues están super sucias Ahora mejor Allá vamos Se viene El primer experimento es quedarse en un sitio Y sacar la misma foto Con las diferentes cámaras del iPhone Y con los diferentes modos que nos permite nuestra cámara Aquí veis lo que nos permite hacer el iPhone Por 0.5 El por 1 El por 2 Y después zoom digital Hasta por 10 Y aquí podéis ver lo que puede hacer mi cámara He sacado una foto con 24 milímetros Otra con 47 milímetros Y otro con 70 milímetros Obviamente si me pongo otros objetivos Pues un 10 milímetros O un 200 milímetros Voy a poder hacer una foto muchísimo más de cerca O una foto muchísimo más panorámica Vamos a las fotos de lejos Aquí vemos que el panorámico del iPhone Es muy muy potente La verdad es que me ha sorprendido muchísimo Estoy viendo las fotos y flipo Porque para mí un 24 milímetros Ya es panorámico Si nos vamos al caso de cerca Vemos que el zoom por 10 digital Está super 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 afilado Esto que quiere decir Que se remarcan muchísimo las líneas Si lo comparáis con la foto del 70 milímetros Que es el máximo que permite mi zoom Veis que todo está como mucho más suave Sin embargo también os quiero poner la foto editada Para que sepáis que se puede editar Y se puede afilar en posproducción Mirad hasta donde puede llegar Se ve muy bien el reflejo No hay una pérdida muy grande de información En zoom digital por 10 El iPhone me ha sorprendido mucho Estoy en esta especie de No sé realmente cómo llamarlo Es como una movida aquí Con la cámara soy incapaz Con un 24 milímetros De abarcarlo todo Pero con el iPhone de hecho me sobra Claro ejemplo de lo panorámico que es el iPhone Y lo bien que se ve Porque a plena luz del día Como estáis viendo aquí Hay muchísima nitidez Es una sorpresa muy muy grande Porque es que ya veis que mi cámara Incluso no llega a captar la forma completa Modo panorámico del iPhone A plena luz del día Sorpresa muy muy grata Hola hola Qué horror tío Nos salía que estabas allí A ver si se os veis Más cerca Más cerca Bueno gente Ya no estoy solo Están aquí Andrea y Fernando Os dejo por aquí sus Instagrams Para que lo veáis a ver Vamos a ir rollo a saco Tres, cuatro fotos Molonas Hay como cuatro o cinco Peñas de estas de seguridad Que es que ya los he visto yo Por ahí rondar Y digo estos Es que me están viendo Nos van a coger Y nos van a alargar A lo mejor Quieren fotos Por eso te miraban A lo mejor No sé tío Pero claro Yo encima Como esto no es discreto Vamos Vámonos Vámonos allá Vámonos Y tenéis que tener permiso ¿Y te importa si hacemos Una foto y nos vamos? Ya que estamos aquí Vale Vale Y nos vamos rápido No, no, no Un minuto Muchas gracias a ti Yo te lo he dicho Os lo he dicho tío Os lo he dicho Os lo he dicho Bueno ya os lo decía yo Han venido una señora A decirnos en plan Que obviamente aquí No podemos grabar Porque necesitamos Un permiso de no sé qué Y es que le hemos dicho Venga una foto y nos piramos Y nos ha dicho Vale, vale Luego hay gente aquí Con trípois y ahí no les han dicho Ya y nos han dicho Oye igual tienen permiso Por el que no acabamos con ellos No tienen mucha pinta De tener permiso Ya Aquí donde os tenéis que fijar Para ver las principales diferencias Son en la captación de los colores La cámara Hace una captación Mucho más ligera Para que tú después Puedas modificarlo Fijaros sobre todo En la punta del edificio Veis que la foto de la cámara Está como difuminado En cambio en la foto del iPhone Todo está como muchísimo más enfocado ¿Qué es una buena foto? Sí Sobre todo si no lo ves en comparación Pero en el momento Que los tienes para comparar Después cuidado con el modo panorámico Como veis aquí Las piernas quedan Completamente deformadas Y parece que Andrea Solo tenga piernas Me extraña porque es la primera vez Que aquí me dicen Que no puedo hacer fotos Y yo venía aquí con trípode Me he quedado mi tiempo Ya Quería enseñaros esta foto Sobre todo por la captación De los negros Veis que los negros Son más negros En la cámara Que los negros Que capta el iPhone Esto es un detalle Muy muy pequeño Si os dais cuenta Creo que esta es la foto En la que más se parecen El iPhone Y la cámara Estas fotos son de mis favoritas Me sorprende un montón La interpretación que hace aquí el iPhone Porque se ve muy bien Si es que da muchísimo el pego Y está muy guay Fijaros sobre todo también en las nubes Que bien se ven De estas dos fotos Si que os quiero enseñar una versión editada Para que veáis hasta donde puede llegar La cámara en edición te da una foto Que es completamente limpia En RAW Donde tú puedes modificar los colores sin problema Pero el iPhone también Me ha sorprendido un montón Que tú puedes tocar colores Y es que no pasa prácticamente nada Me gusta un montón la interpretación que hace Así que la edición de fotos con el iPhone A plena luz del día Muy muy sorprendido Y cabezas aquí viendo ¡Olé! Bueno amigos ¿Qué tal? ¡Bien! La sensación guay No yo creo que han quedado fotos chulas La sensación extrema Muy muy rápido Todos los sitios rapidísimos Nos han echado un montón de veces Literalmente todos los sitios nos han echado Espero que hayáis disfrutado De este primer sitio Bueno que nos vamos ¡A la hora! ¡Hace hambre! A toda por... Eres un pixelante Es muy guay Este 147 es ese La cartera yo la tengo ¡Qué guapo tío! ¿Sabemos cuándo hay que bajar? Colores en los edificios Estamos aquí justo en Torre Picasso Modito retrato Hay algo chuli Y sobre todo también quiero probar Que por ahí Rollo zonas oscuritas Yo la verdad es que después de comer Estoy un poco Como... Bueno hemos encontrado Un nuevo sitio para fotos Ese parece Equipo de investigación ¿Ya lo veis esto? Yo creo que puede estar guay Vamos allá con el primer Modo retrato Y sobre todo Captación de color Para empezar A mí el modo retrato De los teléfonos No me gusta Me parece que se nota mucho Pero 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 Cuidado Aquí prácticamente no se nota Si la foto no la ves En comparación con otra Está súper bien interpretado Y eso que no es fácil En la barandilla Sí que es verdad Que se puede notar un poco Pero muy poco Después también quería enseñaros La versión editada De estas fotos Porque si bien antes decía Pasaba mucho desapercibido A la hora de editarlo El iPhone Los colores No los trata del todo bien Obviamente teniendo la comparación Con la cámara Hay una diferencia brutal ¿Que da el pego? Por supuesto Bueno vamos a probar ahora El modo noche Es como un parking subterráneo Y nos vamos a ayudar De esta luz Para intentar hacer algo chulo ¿Qué pasa si nos vamos A los negros? Aquí es donde yo creo Que el iPhone Peca más Y le es más complicado Porque por ejemplo Aquí a mí no me salía La opción de poner modo noche Obviamente los ajustes manuales De una cámara Nos permiten hacer maravillas Como esta que veis aquí Y si nos vamos al iPhone Pues probablemente Nos tengamos que contentar Con otro tipo de cosas Sobre todo porque Los ajustes que puedes tocar Pues son limitados Así que fotografía creativa Con luces y sombras El iPhone No es un teléfono para eso Bien aquí tenéis un ejemplo Del modo noche Al no utilizar el modo noche Y la cámara En un ISO muy alto Veis que aquí las diferencias Se acortan un montón Y me sorprende Porque la verdad es que La foto del iPhone No es que se vea bien Pero es que la de la cámara En estas condiciones Tampoco se ve bien Entonces son unas condiciones Muy difíciles Pero lo que me sorprende muchísimo Es si ponemos el modo noche Porque el iPhone Hace un tratamiento Bastante bueno de la imagen Y en cambio Mi cámara Al máximo de ISO Le cuesta un montonazo Y de hecho La foto es que no se ve bien Pero y si editamos Al máximo estas fotos Que es en las peores condiciones Que le puedes dar Pues para mi sorpresa Aunque he puesto colores Obviamente que ridículos Simplemente por probar Y por llevarme al extremo Podéis ver como la diferencia No es tanta Incluso me atrevería a decir Que me gusta más la del iPhone Porque la de mi cámara Yo no sé Qué coño ha pasado aquí Pero se ve de culo Así que modo noche Del iPhone Increíble Palmada Venimos de la oscuridad total Pero hemos forzado Al máximo la máquina Y es como Es muy feo Nos estamos rayando un poco Porque hemos venido ahora A Torre Picasso A Epicasso Hemos hecho ya tantas cosas En las cuatro torres Así como de arquitectura Que lo que nos falta un poco Yo creo que es Retrato Que lo otro realmente Lo hemos probado todo No sé Entonces hay como por aquí Dice Fernando Hay como una cancha de baloncesto Sí me suena Porque hace poco vinimos Y por aquí había una Podemos utilizarla Yo iría a todo retrato ya Sí, sí, sí O sea yo diría De ir a fuego también Los bloggers El brazo Se viene cancha Pues Andrea Te vas a tener que subir al aro Cosas que hacen los modelos Me gusta Estoy grabando Hola ¿Te pongo como aquí? Sí, con una mano a mano Un poquito No es tirada Yo creo que de verdad La siguiente situación Al iPhone No le gusta Si usamos el modo retrato Con cosas Que sean muy difíciles Como por ejemplo La verja Se vuelve loco No se puede utilizar Es que mirad Con esta otra También pasa lo mismo De nuevo Hay sitios en los que detecta verja Hay sitios en los que no Pero he de decir Que hay algún momento En el que pasa muchísimo desapercibido Esta foto en concreto Me sorprende un montón Porque se ve súper bien Sí que es verdad Que hay mucho sol Pero aquí Da muchísimo el pego Y al editar Este tipo de fotos A plena luz del día Es que el iPhone Es que el iPhone funciona Súper bien Oye Gracias Nos ha entrado una modona Y vamos en el metro En plan así Nos falta solamente Una localización Que es la tienda de Huawei Sitio guay Así que es como Mucha luz Y en plan A la vez es como oscuro Como con neones Y movidas de esas En plan así raras Hola Mira, mira, mira Mira, mira Que fuerte es Que fuerte Bien Y aquí que pasa Pues de nuevo Los negros Son muy poco negros Y en cambio En la cámara Tenemos unos negros Muchísimo más puros Va a ser mucho más fácil Recuperar Es decir Iluminar los negros De la cámara Que no bajar Los negros De la foto del iPhone Pero aún así Da una sensación guay De hecho esta foto Me ha sorprendido Porque aunque los negros No son muy negros Consigue un efecto Muy guay Sí que es verdad Que después La otra foto La de la cámara Se podría editar Para conseguir algo similar Pero ya tendrías que pasar Por un proceso de edición Pero y si editamos Estas fotos Con colores Con luces Con tan poco negro Realmente aquí podemos ver Que nos es mucho más difícil El proceso de edición Además Esta foto está hecha Con el panorámico A por 0.5 Y aquí se nota Un montón Que la calidad El afilado No es el mismo Pero aún así De lejos Conseguimos que pase Es decir Para subir una foto A Instagram O así Así que fotos con luces Poco negro Si queremos una estética De otra manera Pues puede molar Adiós Adiós Bueno Fernando Muchas gracias Gracias tío Bueno amigos Bueno amigos Después de todo lo que hemos visto Quiero ponerle nota A cada una de las partes En las que hemos probado Este cachorro Si esto fuese una batalla Entre la cámara Y el iPhone Está claro que ganaría la cámara Pero es que No tiene sentido mirarlo De esa manera Porque la cámara Solo sirve para hacer fotos Pesa muchísimo Vale 5 veces más que el iPhone Sin embargo Este cacharrito Lo llevamos siempre En el bolsillo Antes de hacer este vídeo No pensaba que esto Fuese a ser así Estoy alucinado Muy 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 flipado Con los resultados generales Que ha conseguido Este bicho Es que es muy fuerte Incluso Me atrevería a decir Que llega a ganar En el tema del modo noche Porque ya habéis visto En las imágenes Actúa mejor que mi cámara Y en muchas situaciones Actúa prácticamente igual Pero si no tienes una foto Para compararla No se nota El modo retrato Ya os lo he dicho A mí personalmente No me gusta como lo hacen Los móviles Pero es que en este Es posible incluso Que llegase a confundirme En plan si viese solamente Una foto y dijese Esta foto está hecha Con una cámara O está hecha realmente Con el móvil Hasta ese nivel Me ha cambiado un poco La visión de Realmente necesito llevarme La cámara O con el móvil Es suficiente Depende de lo que quieras utilizar Si quieres hacer unas fotos De la leche Pues no Pero para algo más De chill De relax Esto es la hostia Por ponerle una nota Si dijese que mi cámara Es un 10 Es casi un sobresaliente Incluso me atrevería a decir Que es un 9 Aunque haya cosas Donde no llega Hay otras que hace tan bien Que esas se te olvidan Yo estoy alucinando De verdad Que no me esperaba Que este vídeo Fuese a terminar Con estas frases Yo en plan Antes de grabarlo Decía Buah es que se va a notar Mazo tal No se que Me parece muy loco Muchísimas gracias por verme Estoy encantado De poder haber hecho esto Dadle un like Bien grande al vídeo Si os ha gustado Comentadme abajo Cual ha sido vuestra parte favorita Y en que os ha sorprendido Más el móvil Tenéis abajo Todas mis redes sociales Así como también Las de Fernando y Andrea Id a seguirles por favor Porque es que son La hostia En Instagram Andrea en su canal de Youtube Todo Y da ver todo lo que hacen Porque son muy guays Y nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos la semana que viene Con más Y mejor Si es que se puede Y si no Pues nada Adiós Bueno amigos Voy a ponerlo ya En la funda Porque es muy gracioso En plan Es muy bonito tal Pero después se te cae Y 1300 euros a la basura ¿Sabes? Que bueno En fin Que locura Que locura Que pasada De verdad que alucino Bueno muchísimas gracias Esto se va a acabar Es la outro Así que Nada Me voy Adiós Que locura Que locura Que locura Que locura Que locura Que locura Que locura